Música Primero, uno de los aspectos más importantes que tenemos en esta administración es el apoyo a la educación, pero es un apoyo no solamente en el mejoramiento de las instalaciones físicas de las escuelas, sino damos un apoyo integral, apoyamos a los niños más vulnerables del municipio y lo hacemos de distintas maneras. Una es apoyándolos con uniformes, en este caso nos estamos apoyando con desayunos escolares totalmente gratuitos. Decirte que hay un programa ya de desayunos escolares a cargo del DIF municipal, que representa al DIF estatal, donde se entregan desayunos a cerca de 4 mil niños, los cuales agradecemos mucho a nuestro gobernador y a la señora presidenta del DIF estatal, quien en conjunto entrega casi 4 mil desayunos escolares, pero nosotros tenemos un programa donde es totalmente gratuito, que estamos iniciando hoy para niños de muy, muy bajos recursos, que es prácticamente imposible que puedan pagar una cuota de recuperación de 5, de 10, de 15 pesos, pues nosotros los estamos atendiendo. Es una inversión que aproximadamente atendemos a 70 niños todos los días, se pretende darles el desayuno, darles la comida en los turnos vespertinos, donde la inversión que estaremos otorgando es alrededor de 70 mil pesos mensuales en desayunos y comidas. Decirte que la inversión que hicimos en este Centro de Desarrollo Comunitario de la Colonia Gidal fue un poquito más de 500 mil pesos, donde renovamos totalmente el área de cocina, tenemos una panadería que dará servicio a todas las escuelas, cuando soliciten por sus menús que entregan el pan, nosotros se los estaremos dando de manera gratuita. Decirte que en este Centro de Desarrollo Comunitario, pues esa es la función que estamos dándole en esta administración para beneficio de la ciudadanía. Decirte que aquí serán los niños que están cercas, como los de la Escuela Primaria Club de Leones, que está a un costado, pero el DIF diariamente a cada una de las escuelas llevará los desayunos calientes que se elaboran aquí y se entregarán todos en cada una de las escuelas donde estamos beneficiando a estos 70 niños. Estamos apoyando a cerca de 2 mil familias de manera mensual, con apoyos alimentarios, porque le estamos apostando a este gobierno al desarrollo humano, al desarrollo asistencial. Sabemos que hay veces que es muy complicado, pero pues tiene un gobierno amigo que apoya a la ciudadanía. ¡Gracias!